¿Qué tal? Vamos ahora con este tema de límites indefinidos. Vamos a resolver este ejercicio. Tenemos aquí el límite de esta función. Cuando x tiende a menos 3, vamos a resolverlo. Para saber qué es un límite indefinido, normalmente hay un problema en el denominador, en este tipo de funciones. Mira, si yo sustituyo aquí el valor de x por menos 3, va a haber un problema, porque x es menos 3, y aquí tenemos más 3. Si resuelvo esto, sería menos 3 más 3, el resultado es 0. Y cualquier número dividido entre 0, eso es un error. Por eso se dice que este límite no está definido. Tiene un problema y tenemos que resolver cómo podemos encontrar la solución a este tipo de ejercicios. Y la forma en que debemos de solucionar esto es factorizar el denominador, porque aquí el problema lo tenemos en el numerador. Mira, voy a colocar aquí x más 3. Voy a buscar la forma de factorizar esta expresión algebraica. Tenemos aquí dos términos. Lo que debo de buscar es que me dé como resultado dos binomios en donde uno de ellos sea x más 3 para poder cancelar esto de alguna manera. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que analizar es qué tipo de expresión algebraica tenemos. La voy a escribir por aquí. Hay varias formas de factorizar. Depende la expresión que tengas. Mira, esta es una de ellas. Voy a anotar algunas más. Aquí tenemos tres expresiones algebraicas diferentes y que se factorizan de una forma diferente. Mira, por ejemplo esta. Aquí tenemos un término al cuadrado, un término que tiene exponente 1, que sería un término lineal, y un término que no tiene x. Se le llama término independiente. Este es un trinomio. Tenemos tres términos. Se le llama trinomio. Es un trinomio simple. Hay varias formas de factorizar. Pero siempre nos va a dar el producto de dos binomios. Donde no lo voy a resolver, pero al decirte que son dos binomios, aquí este puede ser, por ejemplo, un más 3. Y aquí un más 3 también. ¿De acuerdo? Ahora, aquí lo que tenemos, fíjate, es un término al cuadrado. Aquí también teníamos término al cuadrado. Aquí tenemos un número que no tiene x. Es un término independiente. No tenemos un término que tenga x nada más. A este tipo de binomios se le llama diferencia de cuadrados. Porque la característica es que cada uno de estos términos tiene raíz cuadrada exacta. Y el resultado que nos va a dar es también el producto de dos binomios. Se le saca raíz cuadrada a x cuadrada y se coloca aquí. Se le saca raíz cuadrada a este término, que sería raíz cuadrada de 9, es 3. Y uno de estos va a ser positivo y uno negativo. Esa es su característica. Esa es su característica. Si observamos aquí, tenemos también un binomio. Tenemos un término al cuadrado. Aquí el coeficiente es diferente de los demás. Aquí el coeficiente es 1, pero aquí es 4. Más un término que tiene exponente 1. Este es un término lineal y no tiene término independiente o número. La forma de factorizar esto es diferente. Este se factoriza por factor común. El resultado también nos va a dar aquí la multiplicación. Que va a ser de un término por un binomio. ¿De acuerdo? Aquí nos va a dar algo, pero aquí no nos va a dar un binomio. No va a ser, por ejemplo, aquí de esta manera. No. Aquí nos va a dar como resultado solamente un término. Te voy a mostrar cómo se resuelve. Ya que analizamos que esto se resuelve por factor común, precisamente su nombre lo indica. ¿Qué tienen en común estos dos términos? Aquí tenemos este y aquí tenemos este. Lo que tienen en común, primero debemos observar en los números. Tenemos 4 y 12. Ambos son múltiplos del 4 o del 2. Lo que podríamos sacar es el máximo como un divisor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, estamos haciendo todo completo, el procedimiento completo. Pero, claro, hay ejercicios que visualmente son fáciles de resolver, pero algunos que no y te tienes que apoyar de esto. Por eso te voy a enseñar todo el procedimiento completo. Nos preguntamos si ambos números tienen mitad. Y sí. Entonces coloco aquí este 2. mitad de 4 es 2 y mitad de 12 es 6. Como ambos tuvieron mitad, voy a poner aquí una palomita. Ahora, me pregunto si estos dos tienen mitad. Y sí. Coloco el 2. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Como los dos tuvieron mitad, pongo una palomita. Me pregunto si estos dos números tienen mitad. No, ¿verdad? Bueno, sí tienen, pero nos darían decimal y nos tiene que dar un número entero. Este, pues ya terminamos. Siempre que es 1, en la columna ahí se termina. El 3 no tiene mitad, pero sí tiene tercera. Entonces colocamos aquí 3 y tercera de 3 es 1. Ya terminamos, porque también aquí es 1. Pero aquí, estos dos números no tuvieron tercera los dos. Solamente este. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner un tache. Para obtener el máximo común divisor, voy a multiplicar los dos en donde puse palomita. En este caso sería 2 por 2. Y 2 por 2, esto es 4. Ya sabemos que el máximo común divisor de estos dos es el 4. Lo voy a colocar aquí. Y este va a ser el primer término y aquí nos va a dar como resultado un binomio. Ahora, ¿qué común tienen estos dos términos con respecto a la letra? Que ambos tienen x. Entonces voy a colocar aquí esa x y voy a identificar cuál de estos tiene el exponente menor. Y es este, porque si no, su exponente no está visible, se sabe que el exponente es 1. Entonces, aquí tendría que poner exponente 1, pero normalmente no se coloca. Ahora, aquí voy a agregar un término que multiplicado por este de aquí nos resulte este. ¿Qué número multiplicado por 4 nos da 4? Técnicamente sería un 1 para hacer todo el procedimiento completo. 4 por 1 es 4. Ya está. Ahora, ¿qué letra tiene que ir aquí? Que multiplicada por x me dé x cuadrada. Y la respuesta es x, porque x por x es x cuadrada. ¿Te acuerdas de la ley de los exponentes? La recordamos por si no te acuerdas. Si tenemos misma base que se multiplica, los exponentes se suman. Por ejemplo, x al cuadrado más x cúbica, tenemos la misma base, se coloca la base y los exponentes se suman. Por eso, x por x, el exponente es 1, se coloca la x y 1 más 1, eso es 2. ¿De acuerdo? Bueno, recordando, por eso, x por x nos va a dar x cuadrada. Ya tenemos el primer término que nos va a dar como resultado. Si el 1 es coeficiente, normalmente no se coloca. Ahora vamos a obtener el término de este binomio. Y nos preguntamos, ¿qué número tiene que ir aquí? Porque primero va el número. Entonces, ¿qué número tiene que ir aquí que multiplicado por 4 nos dé 12? El resultado es 3, porque 4 por 3 es 12. ¿Y qué signo le vamos a agregar? Bueno, si el 4 no tiene signo, se asume que es, tiene signo positivo. Entonces, más por más, esto tendría que ser más. ¿Estás de acuerdo? Y aquí multiplicamos, signos, más por más, nos da más. 4 por 3, 12, ya está. ¿Y qué letra tiene que ir que multiplicada por esta x nos dé esta x? No tiene que ir nada, porque si yo agrego aquí una x, sería x por x, x cuadrada. Ya no nos daría nada. no nos daría este resultado. Por eso, ya no es necesario colocarlo. Y se queda así. Entonces, ya tenemos la factorización de este binomio y el resultado es este. Por lo tanto, en la parte de arriba, mira, yo te dije que teníamos que encontrar la forma de factorizar y que nos diera un binomio igual al del denominador y exactamente si nos dio ese resultado. Entonces, aquí vamos a colocar el otro, que sería 4x. Esta es la factorización de esta expresión algebraica o de este binomio. ahora vamos a resolver. Lo voy a hacer por acá. Ya te comentaba al inicio que la idea es que tuviéramos mismo denominador x más 3 multiplica a 4x como se está multiplicando y tenemos en el numerador mismo binomio y mismo binomio x más 3 entre x más 3 es 1 o también se dice que se cancela y nos queda solamente 4x. Ahora sí, vamos a sustituir el valor de x cuando x tiende a menos 3 el valor sería x menos 3 ya nos da un número válido. 4 por menos 3 eso es menos 12 y este sería el resultado. Pues bueno, eso es todo. Te dejo por aquí un video para que sigas aprendiendo más acerca de este tema. Mientras tanto, muchas gracias por tu atención.